Las fuentes del derecho, empezando por la primera de ellas, la Constitución, son el objeto de estudio de este módulo segundo. Después de estudiar la teoría general de las fuentes del derecho, aludimos especialmente a la teoría de la Constitución, destacando de la misma su concepto, su contenido, la titularidad del poder constituyente y su diferenciación con los poderes constituidos, es decir, con la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Poderes constituidos siempre sometidos a los dictados de la Constitución, como deseo del pueblo soberano. También disertaremos sobre el Instituto de la Reforma Constitucional, como elemento de protección, ojo, del pacto constituyente y también, como no, de los derechos de las minorías. Posteriormente, vamos a estudiar el derecho comunitario o los tratados internacionales, sin olvidar las fuentes normativas estatales, como son las leyes orgánicas u ordinarias, las normas del gobierno con rango de ley, decretos leyes y decretos legislativos, los reglamentos, etc. Se trata en este módulo no sólo de aprender las fuentes normativas internacionales, comunitarias, nacionales o regionales, todas ellas coronadas por la Constitución, sino también y sobre todo lograr explicar que todas ellas, insisto, siguiendo la aplicación de los principios, entre otros, de jerarquía y de competencia, insisto que todas ellas constituyen un orden y no un caos, un ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico dota de seguridad jurídica al ciudadano. Si este ordenamiento, estas leyes no se cumplen, decae el sistema democrático, volviendo a aquel jovesiano, el hombre es un lobo para el hombre. Gracias. Gracias.